324 familias que fueron desplazadas del municipio de Urrao en años anteriores ahora podrán tener casa propia gracias al programa de restitución de víctimas y a la alcaldía de esa población. A buen ritmo danza la construcción de 324 viviendas que serán entregadas a familias víctimas del desplazamiento en Urrao, un proyecto que tiene un costo aproximado de 7.500 millones de pesos. Todos los recursos son por parte del gobierno nacional y de igual manera por parte del municipio de Urrao con la consecución del lote y de igual manera con las obras o parte de los dineros de las obras de urbanismo. 285 familias han sido notificadas como beneficiarias del proyecto, entre ellas Mabel Arboleda y Florángela Sánchez, quienes se muestran satisfechas con los avances de las obras. Un motivo más de alegría para seguir adelante y saber de que lo que pasó en años anteriores no es para uno frustrarse sino ahora para seguir adelante. Toda mi vida paga barriendo y ahora voy a tener mi propia casa para mis hijos y todo muy bueno. El municipio de Urrao hasta el momento es el único beneficiario en el departamento con este tipo de proyectos para población desplazada. Desde Urrao informó Semi Alejandro Higuita Cañola para Teleantioquia Noticias. El Mundo.com